Niko Vázquez y su pelea con Nicolás Cabre, nunca podríamos ser amigos En el marco del estro de una semana nada más más junto to Benjamín Rojas and Flor Vigna, Niko Vázquez estuvo este lunes en Intrusos y Además de hablar sobre la muerte de su hermano Santi, el intérprete contestó sobre su relación with Nicolás Cabre-Wit-Wit-Wereadim 2014 Durí las grabaciones de mis amigos de siempre Yo he tenido problemas with Nicolás. Nos reencontramos desde otro lugar cuando pasó lo de su padre Ed La vida es eso. Y cuando pasó lo de Santi igual, arrancó a contar As farásin con Cernet, actor Anko Gade, pero lo sabemos que nunca podríamos ser amigos. Somos muy distintos. El agua y el aceite, planteó el actor Conmigo Nicolás siempre ha sido muy profesional. Cuando hemos tenido algún quilombo, debo ya decir mal y pronto, y él lo sabe D. Hemos ubicado Witt Gonzalo Heredia, agregó. Tremendo Mira Niko Vázquez, tuve problemas con Cabre, lo ubiqué, no podría ser Niko Vázquez, tuve problemas con su amigo. El actor habló de la interna entre el novio de Laurita Fernández y Flor Vigna y recordó un tenso episodio en el que lo enfrentó junto a Gonzalo Heredia. En el marco de su regreso a la escena teatral con una semana, nada más comedia en la que comparte cartel con Benjamín Rojas y Flor Vigna. Nicolás Vázquez pasó por el living de intrusos y habló de la interna de Mi hermano es un clon, protagonizada por Nicolás Cabré y la campeona del bailando 2017. Hay que aclarar que este hombre es el marido de Jimena Accardi, protagonista de Mi hermano es un clon y compañero de trabajo de Vigna. Le llegaba información por todos lados, lanzó Daniel Ambrosino luego de que el actor contara que fue testigo de lo mal que la pasó la ex chica combate en los ensayos de la tira de El 13 por los desaires de Cabre. Yo he tenido problemas con Nicolás. Nos reencontramos desde otro lugar cuando pasó lo de su padre eh chicos, la vida es eso. Y cuando pasó lo de Santi, su hermano, igual, comenzó diciendo Vázquez. Lo respeto mucho como actor y como compañero, pero los dos sabemos que nunca podríamos ser amigos. Somos muy distintos. El agua y el aceite, enfatizó. Conmigo Nicolás siempre ha sido muy profesional. Cuando hemos tenido algún quilombo, lo voy a decir mal y pronto, y él lo sabe, lo hemos ubicado con Gonzalo Heredia. Recordó haciendo referencia a la fuerte pelea que tuvo con Cabré en 2014 cuando compartían grabaciones de mis amigos de siempre. Con Jime se lleva muy bien, la respeta mucho. Jime lo sabe acomodar, pero una personalidad como Flor que es también geminiana. ¿Por qué? Que tiene 24 años, yo puedo sentirme identificado en esos 24, volviendo para atrás cuando quería que me quieran, cuando llegó con ese inconveniente fue muy difícil ensayar, señaló. Muy difícil, no te voy a mentir. Muchos momentos donde la vi muy mal, donde hubo que levantarla, muchos parates de vamos a tomar un café. ¿Por qué? Remarcó haciendo referencia a cómo llegaba la actriz a los ensayos de la obra de teatro tras el mal clima que vivía con Cabré en Polka. ¿Por qué? A su vez, Vázquez reconoció que en un momento consideró la posibilidad de apartarla de la propuesta teatral. Se lo conté ayer. La piba estaba sorteando muchas cosas, protagonizando una tira, con ese quilombo, que después apareció en el piso de Showmatch, ensayando con nosotros. Un sábado nos encontramos y le pregunté, apóstrofe signo de interrogación abierta flor ¿Vos te sentís preparada para hacer esto? Ahí vi la personalidad y los ovarios que tiene. Dijo sí, por favor, sé que no estoy dando todo porque estoy así, pero yo voy a poder, téngame paciencia. ¡Gracias!